¿Qué haces tan pronto en casa, Antonio? Amores que matan, nunca mueren se presentó en la cafetería Tama Lojano durante la programación off del segundo Festival Internacional de Artes Vivas. Nos encanta Loja y bueno, esperamos que esto siga creciendo y nosotros poder seguir viniendo y trayendo más arte a esta ciudad que está llena de mucha cultura. Amores que matan, nunca mueren es la historia de un matrimonio que con el paso del tiempo agota los recursos del amor y lo vuelve costumbre. Es hacer pensar a la gente, hacerlos divertir. Nuestra obra se trata de una pareja que vive en una rutina de amor y bueno, queremos reírnos de eso, queremos que la gente disfrute lo que nos pasa diario. 25 minutos dura aproximadamente esta obra, con la actuación de José Andrés Montalbán y Joyce Macías. Es la primera vez que visito el Festival de las Artes Vivas. Me parece un proyecto genial que nos abre muchas puertas a los actores, a los artistas en general, no solamente del Ecuador, sino de varias partes del mundo. Es increíble compartir esta experiencia, se la recomiendo a todo el mundo el próximo año que la puedan visitar. Dos litros al día, ¿cómo tengo que decírtelo? Seguro lo que le pasa a mi bebé es que está deshidratado. ¡Rario!